¡Ay! ¡La pieza clave de mi colección aún no está bien! ¡Ay, querida! Temo que literalmente se acabó el tiempo. Depende de ti. Ve allá y convéncelos. ¡Ahora, actitud! No estoy entendiendo. Cuando dejé a Flora Shiloh, tenía todo bajo control. Bueno, tal vez todo estaba bien cuando te fuiste, pero definitivamente no está bien ahora. Está actuando peor que cualquier ponihatense que haya visto. ¡Nos echó a todos de la tienda! ¿Llamó a Smokey Smokey Jr. y a SoftBad? ¿Ruedores? ¿Ruedores? ¿Por qué no empezaron por ahí? Obviamente necesita ayuda. ¡Vamos! Tu melancolía es demasiado vacía para un look con tanta insensibilidad real. Tu estilo no está ni en la misma página. Date vuelta. Ni siquiera lo mires, ¿ok? ¡No puedo! Con esto y así. No lo creo, querido. Esto es demasiado vanguardista para alguien como tú. ¡Esto es escandaloso! Te dijimos que era grave. ¿Grave? Esto es peor de lo que podía haber imaginado. ¡Rarity! ¡Me alegra que estés aquí! Al fin una poni que entiende que la moda en esta tienda es demasiado genial para considerar venderla. ¿Qué? Tú sí como que entiendes lo bobos que son los clientes. Verlos partir me llena de una dulce tristeza. Y te agradará saber que ya me encargué de tu plaga de roedores. ¿Podrían decirle que deje de decir eso? ¡Hasta aquí! Fluttershy, temo que no me dejas otra opción. ¡Quedas despedida! Bueno, pues suerte para reemplazarme. ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡Por suerte! Ella siempre me pareció demasiado controladora. ¡Tú también estás despedida! ¡Como sea! ¡Ahora sí! ¡Ya sé! ¿Sabes? Creo que... ¡Ah! De hecho, tú estás súper despedida también. Y así... ¡Ok! ¡Bien! ¡Qué bueno que acabó! Creo que le debo una disculpa a todos. ¿Tú crees? Me concentré tanto por complacer a tus clientes que... ¿Cuáles clientes? Tal vez llevé a mis personajes de vendedores demasiado lejos. Lamento haber herido sus sentimientos. Sí saben que solo fingía, ¿verdad? Pero Fluttershy, ¿por qué creíste que debía ser alguien más para hacerte cargo? Supongo que actuar como los ponis de Saddle Row me dio la confianza para interactuar con ellos. Querida, jamás le confiaría a mi tienda a un arrogante poni de Saddle Row. Por eso quería que una amiga se encargara. Bueno, creo que prefiero ser yo misma siempre. Aunque no sé exactamente qué se necesita para ser vendedora. Yo no te quitaría méritos. ¿Esos personajes vendedores surgieron de ti? ¡Sí! Yo creo que tienes todo lo que se necesita. Tal vez incluso demasiado. Así es. Tienes toda la fuerza interior necesaria, pero creo que preferimos que surja de la dulce Fluttershy normal. Y eso me ha dado la inspiración que estaba buscando. ¡Es la última! ¡Listo! La pieza faltante para mi nueva colección. La guerrera de la fuerza interior. ¡Ah! ¡Es hermoso! Oh, es adorable, Rarity, pero lamento que hayas dejado el show de moda en Canterlot antes. Ay, querida. Hacer el vestido perfecto es mucho más satisfactorio que presumirlo. ¡Esto sí que es encantador! ¡Lo apruebo! ¡Uy, qué impresionante vestido, Rarity! Espero que no intentes debilitar el show de moda real al retirarte y debutar aquí. ¿Qué? ¡No! ¡Yo, yo! ¿Y tú has considerado la posibilidad de que el show de moda real quiera debilitar a Rarity al seguir haciéndolo en Canterlot y no trayendo todo el asunto aquí? ¿Lo pensaste? Yo... No. Justo como lo imaginé. ¡Fuerza interior!